Lo nuestro es prohibido, a lo escondido Si solo viera los mensajes que te escribo No te valora, ven bebé yo te cuido Mejor estás conmigo, déjalo en el olvido La freguencia de tu piel se quedó en mi cama Yo te quisiera comer, pero andas ocupada Yo no sé si estás con él, pero cuando se vaya Me manda tu pin, voy a llegar ya un día andas Baby, quiero verte, volver a hacerte Quitar mi nombre, toda la noche Tu perfume de cloud, de Ariana Grande Se quedó en la frisa y eso me enloquece Baby, quiero verte, volver a hacerte Todas las cosas que no te hacen Tu perfume de cloud, de Ariana Grande Se quedó en la frisa y eso me enloquece Baby, yo no te cansa de toda esa estupidez Escápate conmigo, dime qué te parece La freguencia de tu piel se quedó en mi cama Yo te quisiera comer, pero andas ocupada Yo no sé si estás con él, pero cuando se vaya Me manda tu pin, voy a llegar ya un día andas Yo sé que tú piensas cosas perversas Y lo que hicimos no sale tu cabeza Tú me llamas cuando quieras repetir, bebé Como dice Nicki hasta el amanecer Lo vamos a hacer, olvídate de él Si quieres apagar el gel Conmigo no hay problema, siempre voy a resolver Y ustedes tiran puya, pero no se dejan ver Tú sabes El solorcito que tú siempre tienes encima me tiene loco, bebé La freguencia de tu piel se quedó en mi cama Yo te quisiera comer, pero andas ocupada Yo no sé si estás con él, pero cuando se vaya Me manda tu pin, voy a llegar ya un día andas Bebé Yo no sé si estás con él